Hola a todos, vamos a seguir con las supersticiones y ahora toca el síndrome del engañado. Señor, ayúdanos a entender estas palabras que nos saquen de nuestro error, que podamos seguir adelante. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Es más difícil desprogramar a un supersticioso que concordar a los diputados sobre la cuantía de los impuestos. El engañado no soporta pasar ante sí mismo o ante los demás por engañado, ingenuo o crédulo. En consecuencia, se aferra a su engaño, como a tabla salvadora en medio de aguas turbulentas. Y el brujo, chamán, gurú, nigromante o leedor de cartas cuenta para su beneficio con este síndrome del engañado. Como cuenta con la gran credulidad y receptividad de su cliente. Esta es una persona débil, necesita de protección, insignificante en medio del desierto soledoso de las multitudes. Defraudada por las ideologías, desconocedora de la fe cristiana, aunque ella se confíese cristiana. Llevada y traída por el consumismo y las modas esotéricas. Escamoteada por la mitificada ciencia de la que esperaba milagros. Tentada diariamente por encontrar respuestas rápidas y baratas. Pues así es el síndrome del engaño. Que no queremos, no quieren la gente. Dicen, no, ¿cómo? 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 Me han de estar engañando. O sea, no soportan el encontrar que han estado tirando su dinero. O quieren, no quieren aceptar, no quieren aceptar que, que han sido engañados. Entonces, para sacarlos de ese engaño cuesta mucho. Y pues alguien no quiere que salgas también de ese engaño. El chanclas que siempre está a la orden del día. Yo le llamo así para no nombrar al otro. Pero, ah, es un consumismo. Compran, compran sus pulseritas con su ojo o con su pata de conejo. Ay, no, no, hace un montón de cosas que, que de veras. En lugar de tener solamente agua bendita y rezar el rosario diario y estar en, en gracia con esos, en, es lo que es una verdadera cristiana. Y lo peor de todo es que se dicen cristianas. O sea, se dicen, soy cristiana, soy cristiana católica. Y así como que dices, o sea, Dios mío no sabe ni de lo que está diciendo. Si amara al Señor, confiaría en el Señor. Y pondría toda su confianza en Él. En la Eucaristía. Pero, esas modas que se ponen y, 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 y es muy, muy triste, ¿verdad? Pero así estamos. No, es, el síndrome del engaño es muy, muy difícil. Y luego para hacerlas entender, pues menos. Cuando ya uno está grande, pues menos. O sea, cerra uno y no quiere quedar uno en ridículo. Y, y, y como dice aquí, este, eh, quieren, quieren rápido, respuestas rápidas y baratas. O sea, aparte van con el brujo y quieren que ya les haga el milagrito. Y, y, y es lo, es lo feo, ¿no? De que, de que no esperan a que el Señor en una oración, ay, van a tardar en, 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 en recibir respuesta. Y, ay, aquí con el brujo, con, luego, luego te va a decir, según. Pero te va a mentir. O sea, nomás vas a sacar, te van a sacar el dinero. Entonces, pues, hay que estar en oración por esa gente que está engañada. ¿Sí? Por otra parte, el engañado, como el resto de los mortales, necesita del regazo de la multitud para diluir su responsabilidad personal. Muchos otros alegan, han tenido experiencias parecidas. Muchos otros también creen en estas cosas. Muchos otros piensan como yo. Y si somos muchos, es señal que no estamos equivocados. En especial para las, para las psicologías débiles e inseguras. Este es un refugio ineludible. Pero resulta que si este señor y esta señora fueron engañados por un vulgar charlatán, por mucho que su obstinado ego se resista y se tape los ojos y se refugia en la multitud, el engaño sufrido no cambia. Sigue siendo engañado. Lo que es, es. Y taparse los ojos no resuelve ningún problema. No existen varitas mágicas para convertir las ranas en princesas. Esto está buenísimo. No existen varitas mágicas para convertir a la rana en princesa. Si hemos sido engañados y somos supersticiosos, si hemos creído en magias, hechicerías, trabajos y demás letanías de adivinaciones y adivinos, ¿no será lo más honesto admitirlo y tratar de poner remedio? ¿No sería eso lo más honesto? Habitar en la cueva de las supersticiones crea dependencia, miedo y esclavitudes. Y como nos recuerda San Pablo en Galatas 5.1, para eso nos liberó Cristo, para que seamos en verdad libres. Y bueno, pues, más claro ni el agua. Espero que se logre entender, ir caminando y ver ese engaño tan feo, ¿no? De las supersticiones y que la gente, pues, no, nunca va a aceptar a menos que tenga a Cristo en su corazón. Porque los errores, a veces es muy difícil aceptarlos. Pero cuando te dan la verdad, deberíamos abrir los ojos. Buenas tardes y bendiciones. Chao. Chao.